Buenas noches familia de Morena Visión, ha caído la noche y les pido que todos nos unamos en oración para darle gracias al Señor por hacernos sentir amados en este día que está terminando, por haber cuidado de nosotros y de nuestra amada familia a lo largo de este día, por cada una de las experiencias que nos permitió vivir y por habernos dado su guía, su bendición y su protección. Acompáñame con esta hermosa oración de agradecimiento, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor mío, Dios mío, poco a poco las estrellas en el cielo nos van permitiendo ver su hermoso resplandor y nos anuncian que este día está llegando a su fin. En esta noche yo me acerco hasta ti para darte gracias por hacerme sentir amado, por haber cuidado de mí y de mi familia a lo largo de este día, por cada una de las experiencias que vivimos, por habernos dado tu guía, tu bendición y tu provisión. Gracias Señor por todas las manifestaciones de ternura que tuviste con nosotros, por habernos dado el don de la salud, el pan de cada día, por haber estado con nosotros en el cumplimiento de nuestras actividades, por todos los instantes felices, pero ante todo, gracias por ayudarnos a levantar cuando nos caíamos y por darnos tu fuerza para superar las angustias y las dificultades. Hoy de manera especial quiero pedirte que nos concedas una noche en paz y alegría, que visites nuestro hogar, que seas tú librándonos de todo mal y de todo peligro de la noche y si es tu voluntad que nos regales un plácido despertar para disfrutar en tu compañía de la alegría de un nuevo día. Te suplico que miren nuestras vidas, nuestras esperanzas, nuestros temores y también nuestras necesidades, para que seas tú quitando de nuestro corazón todo sentimiento de miedo o inseguridad y nos permita reemplazarlo por una ilusión que nos permita salir adelante y avanzar con determinación por el camino que nos llevará a alcanzar nuestras metas y anhelos. Amado Dios, gracias por ser parte de mi vida y escuchar mi oración. Puede ser que este día que termina haya sido de retos y pruebas a superar, pero aquí sigo en pie y confío que con tu compañía mañana será de éxitos, alegrías, conquistas y bendición. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Muy buenas noches hermanos y hermanas. Yo soy el hermano Enrique y gracias por orar siempre conmigo en Morena Visión. No olviden suscribirse, regalarnos un like y dejarnos un comentario para que sigamos orando juntos. También no olviden dejarnos en los comentarios las oraciones que les gustaría que hiciéramos juntos. Que tengan una feliz noche y una bendecida mañana. ¡Gracias!